El tema que más me llamó la atención, y es porque mucho se desempeña en mi ámbito, es el de los organismos fiscalizadores de la legislación laboral en materia del país, de cada país, específicamente los ministerios de trabajo. Porque podemos ver cómo es que en otros países estos ministerios de trabajo funcionan, y lo comparé con cómo es nuestro funcionamiento, en donde nuestro actual ministerio de trabajo está muy enfrascado en el legalismo, en el rigorismo, entonces no le permite abrirse, digamos, es bien cerrado, y sobre todo de cara al empresario es muy cerrado. Entonces, pude ver en otras legislaciones cómo es que es un poco más abierto hacia el empresario, que es una limitante que tenemos aquí nosotros. Entonces, ese es uno de los temas que más me gustó.